Bueno, iniciamos así de fácil creando un corazón, no tiene nada del otro mundo, tú lo puedes crear a tu antojo la particularidad es que en este extremo va a llevar una corona, vamos a hacer cuatro triángulos y van a llevar su punto en la parte superior, ya a simple vista se ve súper chévere, muy sencillo pero a la vez se ve súper chévere para decorar cualquier tarjeta en este mes de los enamorados que se aproxima, igualmente apóyanos con un like, una manito arriba, nos va a ayudar mucho y podremos continuar con la secuencia de más corazones para el mes de los enamorados bueno, vamos a colorear de rojo totalmente, luego la corona va a ir un color muy encendido en amarillo para que resalte bastante y listo, hemos terminado, ahorita le anexamos un brillo a este corazón primero vamos a continuar entonces con el siguiente corazón, el siguiente diseño este otro lo hemos generado y va a ir en color negro ya van a observar de que no tiene que ser solamente el color rojo para corazón sino que la silueta como tal queda muy chévere ya van a ver, aquí vamos a terminar algunos espacios, parte superior y vamos a ponerle un letrero en la parte del centro vamos a poner las famosas letras de love y tú podrás poner también el letrero de tu enamorado, de un nombre de una persona en fin, te doy muchas más ideas para que tú lo hagas desde tu casa lo vamos a decorar fácilmente con algunos puntos para generar esa sensación de brillo por aquí, por donde tú lo desees y así de rápido hemos terminado vamos a anexar el brillo que nos faltó del corazón rojo así lo dejaremos ya ven como los brillitos nos pueden ayudar mucho con el diseño ahora vamos con el último diseño el último corazón en fin, este va a ir un poco más espigado, más alargado y vamos a generar esta línea interna como si fueran dos corazones bueno y simplemente vamos a colorear esta parte en negro también vamos a manejar el negro con unos brillos en fin, vamos a rellenar todo este espacio ya van viendo como se va creando esa silueta me parece que se ve súper bueno, súper chévere el corazón y el diseño y ya casi vamos para el final esperamos entonces añadirle algunos brillos simplemente con círculos pueden ver cómo trabajamos de fácil y tú mismo lo puedes hacer desde tu casa bueno, esperemos que te gusten estos corazones y nos digas cuál fue el mejor bueno, son tres diseños diferentes para San Valentín espero que nos apoyes con tus comentarios que nos dejes un like eso sí, si quieres ver próximos corazones aquí más diseños, déjanos los comentarios y suscríbete para que no te pierdas entonces los nuevos vídeos no siendo más me despido y hasta la próxima